El libro del profeta Isaías El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento Cuando entregue su vida como expiación Verá a sus descendientes Prolongará sus años Y por medio de él prosperarán los designios del Señor Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos Cargando con los crímenes de ellos La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Los ojos del Señor Están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Jesús, el Hijo de Dios Es nuestro sumo sacerdote Que ha entrado en el cielo Mantengamos firme la profesión de nuestra fe En efecto No tenemos un sumo sacerdote Que no sea capaz de compadecerse De nuestros sufrimientos Puesto que Él mismo ha pasado Por las mismas pruebas que nosotros Excepto el pecado Acerquémonos Por lo tanto Con plena confianza Al trono de la gracia Para recibir misericordia Hallar la gracia Y obtener ayuda En el momento oportuno Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Santiago y Juan Hijos de Cebedeo Se le acercaron y dijeron Maestro Queremos que nos hagas un favor Él les dijo ¿Cuál es la petición? Ellos le dijeron Cuando te sientes en tu trono glorioso Nosotros queremos sentarnos En lugares de honor A tu lado Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Pero Jesús les dijo No saben lo que piden ¿Acaso pueden beber De la copa amarga De sufrimiento Que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados Con el bautismo de sufrimiento Con el cual yo tengo Que ser bautizado? Ellos contestaron Claro que sí Podemos Jesús les dijo Es cierto Beberán de mi copa amarga Y serán bautizados Con mi bautismo de sufrimiento Pero no me corresponde a mí Decir quién se sentará A mi derecha O a mi izquierda Dios preparó esos lugares Para quienes Él Ha escogido Cuando los otros Diez discípulos Oyeron lo que Santiago y Juan Habían pedido Se indignaron Así que Jesús Los reunió a todos Y les dijo Ustedes saben Que los gobernantes De este mundo Tratan a su pueblo Con prepotencia Y los funcionarios Hacen alarde De su autoridad Frente a los súbditos Pero entre ustedes Será diferente El que quiera ser líder Entre ustedes Deberá ser sirviente Y el que quiera ser El primero Entre ustedes Deberá ser esclavo De los demás Pues ni aún El hijo del hombre Vino para que le sirvan Sino para servir a otros Y para dar su vida En rescate por muchos